qué tal hola amigas y amigos cómo andan espero que anden bien bueno les cuento que ayer hice un delicioso pan integral de molde que me habían pedido mucho la receta esperen que lo que traen todavía tengo hice la receta pero sin querer la borré y ya estaba todo editado todo editado no saben qué bronca miren cómo quedó parece comprado de la panadería esta es la tercera vez que lo hago si es la tercera vez las primeras veces como que me había quedado más durita la corteza pero esta vez me quedó divino divino hermoso riquísimo este pero saben qué hice la receta con la última harina integral que tenía y bueno ya lo borré lo que pasa que no estoy muy todavía familiarizada con esto del vídeo y bueno me quedé sin memoria en el celular y quería borrar algunas cosas y borré el vídeo ese cuando quise subirlo me sube pero sin imágenes así que bueno lo voy a tener que hacer otra vez igual me encanta porque yo siempre hago porque cuando no hay pan en casa me encanta a mí de mañana tomar café con pan manteca o pan queso pan y mermelada y bueno mejor el pan integral que supuestamente no tiene tantas calorías como el pan blanco no saben qué rico color que tiene este y me quedó bien grande este y bueno yo como tenía harina integral un kilo de harina integral me sirvió para 34 panes este así que bueno voy a tener que conseguir otra vez harina integral y hacerse los otra vez les cuento que estoy aprendiendo a editar en la computadora los vídeos y las fotos para hacer vídeos hoy me he tomado un tiempo ahí este editando y bueno ayer les comentaba en el vídeo que borré así que lo voy a comentar otra vez qué bueno mi idea de el vídeo de hacer estos vídeos es no copiar a nadie cada uno tiene su estilo hay muchas muchachas que hacen como vídeos así como muy con mucho acqueo como dicen los coreanos y cosas así que a mí no me salen naturales y mi idea es como soy yo digo natural este nada de actuación porque me parecen incluso a mí no me gusta mirarlos porque me parece muy actuado no creo que eso sea natural pero bueno cada uno tiene su estilo y les va bien así que bueno por algo les va bien pero yo pretendo hacer un vídeo más natural para las familias para las chicas nuevas que vienen acá a vivir a corea o los muchachos que quieren saber de productos coreanos o de productos extranjeros que venden acá para poder cocinar comidas tanto como el pan que que acá se consigue pero es un poco caro como comidas coreanas también compartir comidas latinas porque a veces de tantos años vivir acá como que queremos comer nuestras comidas así que mentira que el que vive acá 4 5 6 10 años toda la vida va a comer solamente comida coreana este así que bueno por eso me gusta compartir las recetas y ser yo natural así como me ven soy yo y bueno a mi amiga que me pidió que le haga una sopa de estufo en estos días voy al súper y voy a comprar tujo porque en casa no hay y entonces ya pasó el camión y no compré porque como yo no como mucho tujo no me gusta en realidad solo mis hijos y mi esposo pero si yo hago comen si no no comen este pero voy a hacer una unas comidas con tujo en estos días y bueno hoy tengo un pedazo de carne que puse a descongelar ayer de pulpa de cerdo como saben yo cocino con pocas cantidades de carne porque es cara la carne acá y se puede comer sin carne o con poca carne entonces no es necesario usar un kilo carne para hacer una comida ahorrar economizar y comer bien igual y bueno también mostrarle a las chicas que vienen los productos que no conocen cómo usarlos y bueno que vean cómo vive una persona acá ya después de tantos años de vivir acá en corea con un hijo ya adolescentes cómo puede ser su vida en un futuro ojalá que sea mejor que la nuestra que ya los extranjeros tengamos más voz y voto en este país aún que nos tomen en cuenta para algo y más al que tenemos idioma español que no hay muchos lugares donde traduzcan haya traductores de español más que en la policía ni migraciones que llaman traductores de español bueno creo que en el global center de seúl pero por ejemplo acá en el global center de puzán no había hasta ahora no sé en este ahora en este momento no sé a falta muchos lugares para qué tomen en cuenta a la gente extranjera y principalmente a nosotros los de habla hispana no hay no hay muchos lugares donde nos tomen en cuenta y menos en nuestro idioma así que ojalá que cuando ustedes chicas que vienen ahora o han venido hace poco tengan sus hijos más grandes tengan más posibilidades que nosotras y las que estuvieron antes que yo peor todavía así que bueno mi idea es compartir la vida normal de una casa normal media ni pobre ni rica este y bueno y compartir recetas de cocina algún viaje algún paseo estoy reeditando mis vídeos chiquitos que yo no sabía hacerlos más grandes para que queden más lindos a lo mejor y más largos porque a veces se aburren de mirar un vídeo de un minuto entonces ahora pongo varios vídeos de lo mismo en un mismo vídeo y voy a ver si los edito más lindos para que les den más ganas de mirarlos y bueno después de todo esto qué más podemos comentar el tema del coronavirus ya saben que tenemos una nueva brote un nuevo brote en en seúl en gorú gori goro 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 un un building building donde en un call center donde trabajan como 600 personas creo este ya hay 100 casi con el virus y bueno y ahora están investigando la gente que vive desde el piso 13 hasta el 19 le hicieron exámenes para ver cuánta gente hay infectada porque al vivir en el mismo edificio puede esparcirse el virus por el medio del ascensor de los botones del ascensor no sé como aunque dicen que solamente es con las cutículas de la boca pero entonces como es que yo no creo que una persona que no tenga síntomas esté todo el tiempo estornudando tiene que haber otra manera que se transmite el virus que no es solamente con las gotículas dice mi marido que hablando tal vez cuando hablamos largamos este saliva no sé pero es raro que se contagia si tan fácilmente tanta gente solamente por las gotículas porque uno si ve a alguien que está tosiendo no te vas a quedar al lado salí corriendo ya a esta altura nadie se queda al lado de alguien que está resfriado no sé no entiendo ahora que todavía creo que ni yo ni nadie entiende cómo es que este virus está azotando de esta manera este y contagiando a tantas personas ahí esté en el edificio este del building trabaja 40 ya 600 personas y parece que de esta gente muchas vive en hinchón y en que honguido la principalmente ciudades limítrofes con seúl y entonces también se están intensificando los a hacer los exámenes a las personas que hayan compartido tanto el tren allá parece que se contagió a día de hinchón por culpa de un muchacho de estos que trabajaba ahí este comieron juntos este así que bueno a una persona como de 50 años también se contagió este y bueno italia italia es impresionante las historias que están saliendo este artista italiano que está conviviendo con el cadáver de la hermana porque no se lo van a levantar porque tienen coronavirus y no quieren ir las autoridades a buscar el cuerpo de la hermana y a darle asistencia a él y a su familia es horrible y la parejita de ancianos de 90 y pico de años que estuvieron juntos 60 años 80 y algo que no tienen pero dice el hijo según el hijo no tenían ninguna enfermedad que estaban bien para tener 80 hay gente que tiene 80 años y está re bien como mi suegra nunca va el doctor la señora está re bien si no tiene ninguna enfermedad subyacente este así que bueno italia va como por 12.000 infectados algo así y 800 casi 900 muertos iba y nosotros ya llegamos a los 7.000 casi 800 con este nuevo brote que ahora también estaba hablando con mi esposo esto van a traer el brote ahora nuevo van a traer de italia de españa la gente que va a venir a corea o sea el brote antiguo fue venido de china pero ahora la gente que está viniendo de europa no se está trayendo de nuevo el virus porque acá ya lo trajeron para jeunde claro porque la gente que viaja a europa por lo general gente de dinero este y acá el barrio más de dinero es jeunde o sea que ahora está viniendo gente de italia y está trayendo otra vez el virus para hacer nuevos brotes o sea que esto no se va a terminar nunca este como están yendo a américa el único país libre de américa es uruguay y surinam hasta hoy eran los dos países más chicos de américa surinam es el primero más chico y uruguay el segundo y por ahora están libres del virus wow nosotros siempre llegamos tarde al mundial viste en el repechaje y creo que con esto el virus también no nos quiere y yo lo jodo a mis amigos uruguayos este bueno qué más les quería contar bueno les cuento que acá parece que los gobiernos departamentales están hablando acordando para recompensar compensar a la gente en algo parece que cada gobierno está poniendo una suma de dinero que va a darnos a las familias por ejemplo seúl creo que acordó 600 mil guones por mes por cada por cada uno de familia o sea ponerle a madre al padre a los hijos serían 6 por 4 24 2 millones 400 en compensación por toda esta cuarentena y que los niños no van a la escuela y que los tenemos que aguantar en la casa y que muchos no pueden trabajar porque tienen los niños en la casa este bueno y aparte que se come más al estar en la casa este bueno parece que va a haber una compensación todavía no se dijeron los montos ni las fechas pero están hablándolo muy seriamente incluso chonchu dijo ya pegmanon pegmanon por cabeza y yo tengo una amiga en chonchu que es mi amiga el esposo y tres hijos serían 5.000 o pegmanon para ella está bueno a ver tres hijos no cuatro hijos tiene mellizas y una niña y un niño son 6 6.000 yo voy a ir en mano voy a tener que visitar a mi amiga este bueno vamos a ver que hacemos de comer voy a hacer curry curry me imagino que lo saben hacer algunos ya les voy a mostrar acá tengo zanahoria que ya que esta no es la que esta pelada es esta ya la pelé la voy a cortar así en rodajitas y después en cubitos chiquitos y las vamos a poner en aceite en un sartén en un wok algo grande yo siempre uso un wok porque acá se hace mucho curry curry y los coreanos me dicen que yo pronuncio mal el curry vieron que la pronunciación no es fácil en coreano podés saber leer escribir entender pero pronunciar mal no es fácil que te entiendan la pronunciación nuestra cortamos así en cubitos porque la cebolla es dura entonces está más chiquita cortada más fácil se cocina bueno voy a prender acá voy a poner a cocinar mientras la cebo la zanahoria en un sartén acá tengo carne pulpa pulpa de cerdo yo compré muchas se acuerdan pero la corté en pedazos chiquitos miren que linda pulpa es todo pulpa no tiene nada de grasa entonces vamos a cortar así y después chiquita es una manera de ahorrar no precisa mucha carne para cocinar no precisa que todos coman carne mucha que esté en la comida porque no es una comida base a carne solo es una comida a base de curry a base de verduras a base de arroz entonces no es una comida básicamente de carne entonces no precisa ponerle mucha carne solo que esté ahí presente está bien hay un pedacito de carne así que cortamos la carne así en pedacitos así bueno amigos espero que gracias gracias a mis amigas que me comentan los videos que me agradecen porque les enseño algunos platos que todavía no saben esto creo que lo voy a guardar para hacer ahora quiero hacer un un poco un papo que tengo arroz de ayer y de kimchi voy a poner la carne ahora y ahora les muestro cebolla ya pelé una cebolla capaz que hago un poco un papo como llevo bastantes verduras no precisa poner mucha cantidad de cada cosa un poquito de cada cosa está bien cebolla tengo papa también como dice mi amigo parodi creo que vemos que la cebolla coreana no arde los ojos vamos a poner la papa también primero sostreímos la verdura así queda más blanda después ya le ponemos la salsa al curry también tengo boñato a nosotros nos gusta el boñato el camote como le dicen los mexicanos camote estoy haciendo estoy haciendo una edición de mi boda de las fotos en video para probar si puedo editar la computadora voy a poner otro pedacito de camote un pedacito un pedacito de suquini que tengo que tengo que tengo esta parte media feita pero yo no la tiro que saco la parte feita y uso la que está buenita y después la uso también voy a poner un pedacito de él y yo lo pongo así con todo vamos a poner esto y les voy a mostrar acá como va haciendo esto acá queda bárbaro ahora vamos a poner esto también ya tenemos toda la verdura y la carne acá ahora miren que maravilla una cantidad pero vieron que no pongo tanta carne para cocinar con un poquito de carne se puede cocinar perfecto porque lleva mucha verdura esto ahora esto es muy rápido ahora vamos a poner curry a ver acá tengo esto es curry curry zunhanmath zunhanmath quiere decir que es ah no ven ahí acá dice otuki kare está la marca otuki kare kare zunhanmath quiere decir que es no es picante que es suave el que es picante es me un mas me un mas vamos a poner una taza de curry que más o menos son 200 y algo de gramos atrás tiene las indicaciones cuánta cuánto polvo y cuánta agua ponerle acá dice 200 gramos yo tuki kare un litro 400 de agua así que yo voy a poner en una taza 200 y algo de gramos acá tengo una taza de kare y acá tengo un bowl voy a poner esto acá y ahora voy a agregar agua para para que mientras voy a revolver esto porque si no se me va a tomar acá puse el polvo una taza de kare de curry y ahora le puse un poco de agua más o menos tengo una taza de agua y una taza son 250 más o menos o sea que pusimos 4 tazas para un litro vieron para que no queden grumos primero le ponemos un poco de agua y lo mezclamos así para que quede sin grumos después para agrego acá tengo póngale una taza de agua entonces lo agrego así ahora este es bien fácil más fácil que imposible es una comida que a todos les gusta creo acá van dos tazas son 500 mililitros me dijo la taza así no me pierdo dos tazas tres cuatro acá tengo un litro un litro 250 ahí está más o menos creo que esta agua está bien ahora donde dejé la cuchara se me fue para adentro donde dejé la cuchara yo metí la mano no importa la tengo en mente donde dejé la cuchara cuchara la cuchara y la voy a buscar cuchara donde estás acá está ahora sí bueno ahora tenemos que esperar a que hierva y esto mismo se va a ir espesando voy a ver si ahora dejó así y preparo todo para hacer un kimchi pocum pap les voy a hacer con ese poquito de carne cerdo que me quedó ahí esto ahora tenemos que dejarlo hervir solo se va a ir espesando después va a quedar muy bien así que cuando cuando esté hervido y espesando sigo grabando ok vuelvo en unos minutos bueno amigas y amigos seguimos aquí no sé qué le pasa al video no tengo muchos minutos no tengo mucho mucho tiempo para grabar esto va a ir hirviendo y va a ir espesándose ven y cocinándose hay que estar revolviéndolo continuamente para que no se pegue abajo y para que espese mientras que yo sigo con esto voy a cortar el video y después voy a volver cuando ya esté más espeso para que lo vean porque no tengo muchos minutos para grabar bueno amigos seguimos he borrado algunos videos que tenía porque ayer lo subí a la computadora y mi esposo me va a comprar un USB 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 para guardar mis videos y mis fotos bueno esto ya está casi pronto solo hay que probar que la zanahoria esté bien blanda cuando la zanahoria esté blandita es ahí es porque ya está pronto todavía no casi café está muy rico pero todavía le falta un poquito a la zanahoria está quedando bien solo tenemos que esperar a que la zanahoria esté blandita hay que revolverlo porque si no se pega abajo no todo el tiempo pero cada tantito hay que revolverlo y queda así espesito ¿ven? esto es una rica comida para acompañar con arroz allá algún banchan y ya tienen una cena o un almuerzo pronto bueno vuelvo en unos minutos ¿ven que se pega abajo? vengo en unos minutos porque quiero hacerles un poco un par de kimchi que ya preparé kimchi el pedacito de carne que me sobró y media cebolla que me sobró y arroz y un huevo y salsa de soja y ya tienen un kimchi poco en pat esperen que ahora vuelva otra vez bueno